Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Financieramente con Bancolombia. Venimos a traerles una información muy importante en ese sueño cuando tenemos de comprar vivienda propia, sea por inversión, mejor dicho, tenemos mucho para contarles y que ustedes van a aprender mucho con nosotros en este espacio. Vamos a estar pasando un listado para que si nos pueden regalar por favor sus datos que para nosotros es muy importante. Pues digamos que acá viene una pregunta muy importante, ¿qué sueños tenemos en la vida? ¿Cierto? Todos tenemos diferentes proyectos, metas, visiones y pues acá Bancolombia tiene un gran portafolio para poderlos acompañar desde el inicio hasta el final de cada uno de esos sueños que tenemos. No solamente nosotros, sino que detrás de nuestros sueños están nuestras familias y nuestros seres queridos. En cuanto a hábitat, en cuanto a vivienda, nosotros tenemos un portafolio muy completo porque cada situación y todo el momento de vida de cada uno de nosotros es completamente diferente, ¿cierto? Para comprar vivienda nueva o usada tenemos dos productos fundamentales, crédito de vivienda y leasing para vivienda no familiar. Tenemos dos productos en donde en el crédito de vivienda los podemos acompañar con la financiación hasta del 70% del valor comercial de ese inmueble. Y tenemos nuestro producto estrella, leasing para vivienda, donde les podemos financiar hasta el 90% del valor comercial de ese inmueble. ¿De qué va a depender? ¿Yo por cuál de los dos productos me voy a inclinar? Pues va a depender del valor comercial de mi inmueble, va a depender de dónde también está ubicado, cuánto yo necesito financiar. Por eso es tan importante pasar por una asesoría experta y personalizada, para poder saber con cuál de los productos es el que más me conviene. Pero si mi situación es lo que yo necesito es mejorar mi flujo de caja, tenemos dos productos. Compra de cartera. Bancolombia está haciendo compra de cartera al 11% efectivo anual. Si lo miramos desde vencido, es al 0.87%. Así que si las situaciones ustedes tienen en este momento una cartera hipotecaria en alguna entidad, nosotros le hacemos compra a esa cartera. Y les cuento, en compra de cartera no tiene ningún gasto para ustedes. Y si tienen subsidios en ese crédito, nosotros le damos la continuidad de esos beneficios. Entonces, si nosotros le decimos te vamos a dar una mejor tasa, la cual nos va a permitir mejorar la cuota, te vas a ahorrar un dinero, ¿cuál sería la razón para decir que no cuando nosotros los acompañamos de principio a fin? Y adicionalmente, cuando les financiamos el crédito para la compra del inmueble, si ustedes ya tienen el inmueble, tenemos un crédito para remodelación. Cuando nuestros clientes ya tienen la garantía hipotecaria con nosotros, ese crédito de remodelación lo estamos desembolsando en menos de un mes. Y les estamos financiando para remodelar hasta el 70% del valor comercial. Ahí viene algo muy importante. Muchos de los proyectos que nosotros compramos, que en su mayoría son BIS, son inmuebles que nos entregan en obra gris. Entonces, vengan, les vamos a necesitar un recurso para poder poner ese inmueble como nosotros lo queremos tener. Entonces, por eso en el banco les prestamos para la compra del inmueble, pero también les prestamos para el crédito de remodelación. Y ambas obligaciones se las estamos facilitando al 11% efectivo anual. Hay que tener presente que en nuestros créditos pueden haber hasta tres participantes sumando ingresos. No, lo que pasa es que yo quiero comprar con cinco personas. En cantidad de participantes pueden ser los que ustedes necesiten, pero solamente le podemos tener en cuenta ingresos a tres de ellos. Puede que mi situación no sea ni comprar vivienda, ni remodelar, ni comprar cartera. Lo que pasa es que yo tengo un lote, una terraza, una plancha, y lo que yo necesito es construir. Esto se llama construcción en sitio propio. También tenemos el producto. Donde les financiamos, es el único producto donde les podemos estar financiando hasta el 100% de la construcción. ¿De qué va a depender? Dos cosas fundamentales. ¿Cuánto me vale ese lote o esa plancha o esa terraza donde yo vaya a construir? ¿Y cuánto me va a valer a mí esa construcción? ¿Listo? ¿Construcción? ¿Listo? Ah, no, es que yo no quiero construir. Yo lo que necesito es comprar un lote. Por eso les decía desde el principio que la situación de cada uno de nosotros, del sueño de cada uno de nosotros puede ser diferente. No, es que yo quiero comprar un lote. También les financiamos para compra de lote. ¿Cuánto les financiamos? Hasta el 70% del valor comercial de ese lote. Pancolombia, financieme el lote y financieme la construcción. Si tienen la capacidad de endeudamiento, los acompañamos con los dos procesos. Pero si también tenemos nuestros clientes que están en el exterior, familiares de ustedes que se encuentran allá, que muchos de nuestros familiares están afuera, y el sueño de ellos es regresar nuevamente al país más adelante y tener su vivienda, también nos acompañamos con esa compra de vivienda para Colomex, colombianos en el exterior. Y los acompañamos al igual que los que están acá, con crédito de vivienda y con leasing habitacional. Y yo creo que todas las entidades financieras hemos venido hablando de la fórmula de la vivienda, porque tenemos, cuando uno va a comprar vivienda, tiene muchas dudas. Uno desconoce muchos procesos, uno cree que ni sé si tengo derecho a subsidio, ¿será que sí, será que no? Entonces, digamos, acá venimos a explicarles cómo funciona básicamente la fórmula de la vivienda. La fórmula de vivienda está compuesta por una cuota inicial, la cual es pactada directamente con la constructora. Tenemos una financiación a través de la entidad financiera y eso nos da el valor de la vivienda. Entonces, hablando de esa primera parte de la cuota inicial, en el banco podemos orientarlos y acompañarlos de cómo hacer ese ahorro de esa cuota inicial. Tenemos productos para ellos. A través de la app Bancolombia, que todos la tenemos, tenemos los bolsillos, donde es un dinero que nosotros tenemos siempre disponible, pero no la vemos en nuestro salto de la cuenta de ahorros. Es esa plática que anteriormente guardábamos en los bolsillitos por allá, en el cajoncito. No, ya la guardamos en nuestra app, en una aplicación que se llama Bolsillos, y la vamos guardando con todas las finalidades. Cuentas AMC son unas cuentas que tienen beneficios tributarios. Entonces, con estas cuentas AFS los orientamos siempre, cuando estamos en la asesoría del crédito, de que de una vez la perduremos. Y a través de esta cuenta, hacemos el pago de la cuenta del crédito hipotecario y demás. No es que la constructora me pide una cuenta de ahorro programado. Con nosotros la abre, no tiene ningún costo. Y ustedes el pago, los abonos que hacen a este ahorro programado lo pueden hacer desde su app, desde cualquier corresponsal bancario o cajero multifuncional. Ustedes saben que donde, como dice el comercial Bancolombia, coja el mapa de Bancolombia, ponga el dedo y ahí estamos. Estamos en todo el país. Entonces, realmente, por canales, estamos ahí para ustedes siempre. Tenemos nuestros depósitos a término, CDP e inversión virtual, los cuales nos generan una rentabilidad muy buena. ¿Y de qué va a depender la rentabilidad? Pues va a depender del monto y del plazo al que yo guarde ese dinero. Y tenemos otros productos como Fidu Cuenta, Fidu Renta y Plan C-Miche. Cada producto va a depender de la condición de cada cliente. Por eso el asesor, cuando está con ustedes, pues de acuerdo a sus condiciones, le va a decir cuál es el más indicado. Y adicional, viene el tema de los subsidios. Hay muchos mitos en el mercado, hay desinformación y muchas veces pensamos que no tenemos derecho a subsidios porque yo tengo un ingreso alto. Entonces, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva para que tengamos muy claro cómo funciona. Mi Casa Llama es un subsidio del gobierno nacional. Tiene cuatro condiciones muy claras. No haber sido nunca beneficiados de este subsidio. Solo se puede recibir una vez en la vida. Contar con la aprobación de un crédito hipotecario. No ser propietarios y estar en el CISB. Muchas veces cuando hablamos de este cuarto punto del CISB, dicen, no, yo no tengo CISB, yo tengo EPS. Eso no tiene nada que ver. Hay que tener en cuenta que ese CISB es una encuesta que nos hace el gobierno nacional en nuestros hogares y según nuestras condiciones particulares nos dan un puntaje. Ese CISB va entre la 1 y el de 21. Y el único que no aplica es el que esté el de 21. Porque mire que dice claramente, va entre la 1 y el de 20. Y si ustedes ven, dentro de estas cuatro condiciones, en ninguna parte estamos hablando de nivel salarial. Entonces, mire que no importa mi salario. Si yo cumplo estas cuatro condiciones, aplico a mi casa ya. Ah, ¿cómo así? ¿Y quién me va a dar mi casa ya? Dos cosas fundamentales. Según el puntaje del CISB, puedes estar recibiendo hasta 39 millones para la cuota inicial del apartamento. Y un segundo componente de mi casa ya es que les va a entregar beneficio en la tasa de interés por los primeros siete años. Eso es mi casa ya. Entonces, mire que aquí dice, incluso ustedes lo pueden consultar desde su celular cuando llegan a este espacio. Yo no sé qué puntaje tengo. Busquen en Google CISB Encuentro y con su cédula se van a consultar. Si usted está entre A1 y C8, son 30 salarios, 39 millones de pesos. Y si estoy entre C9 y D20, son 20 salarios, 26 millones de pesos. Y eso es el beneficio que van a recibir en la tasa de interés. Ah, pero viene otro subsidio. Si yo adicionar, tengo caja de compensación como empleado, como independiente, porque como independiente yo también puedo pagar caja de compensación y mi salario no supera los dos salarios, es decir, 2 millones 600, esos 39 millones que iba a recibir acá se van a convertir en un combo de 50 salarios, 65 millones de pesos. Entonces, muchachos, si yo estoy comprando una casa de 195 millones, que es el tope bis para este año, y puedo recibir 65 millones de subsidio, muchas veces los perdemos, es porque a mí nadie me dijo, porque yo no sabía. Y eso no pasa con nosotros. Nosotros sí los orientamos, sí los acompañamos en todo este proceso. Y adicional, viene el tema de VIVA y de la gobernación con los subsidios complementarios. Si tú recibiste concurrencia, concurrencia es que vas a aplicar a ese combo, mi casa ya y caja de compensación, puedes recibir por ISVIMED, si compras en Antioquia. No solamente en Antioquia, 13 millones. Y VIVA te va a dar 9 millones 100. Es decir que aquí, en esos subsidios complementarios, 22.000. ¿Cuántos que íbamos a recibir por concurrencia? 65. 65, pegó en el palo. 65 millones más 22.000. Miren la cantidad de subsidios que hay para incentivar la compra de vivienda nueva bis. Porque si van a comprar usada, desafortunadamente no aplica ningún subsidio. Listo. Y si yo no voy a aplicar a concurrencia, porque por ejemplo yo no tenga caja de compensación, solo voy a aplicar a mi casa ya, ISVIMED te da un poco más, te va a dar 15.600, y VIVA te va a dar 9 millones 100. Hagamos un stop acá muy importante. Estos subsidios complementarios, ustedes los tienen que negociar con su constructora, porque no todas las constructoras van a recibir subsidios. Listo. Para que lo tengan ahí presente. Es decir, ustedes como personas naturales, si no son propietarios, si tienen SISB, si tienen caja de compensación, y mi salario no suma los dos salarios, puedo recibir hasta 87.100.000 en subsidios. Pero deben validar si su constructora, donde ustedes quieren comprar, pues se los van a recibir. ¿Listo? Si tienen preguntas, ahorita vamos a abrir el espacio. Recuerden que esa fórmula de la vivienda, hablaba de voto inicial, y vamos a pasar a esa segunda fórmula, la financiación. Bancolombia desde el 2 de julio, viene con vivienda para todos. Una super tasa, porque en el mercado veníamos con unas tasas muy altas, y Bancolombia dijo, nosotros nos vamos a poner la camiseta. Y tenemos dos tasas fundamentales. 10% efectivo anual. Si la miramos mes vencido, es el 0.8% mes vencido. ¿A quiénes aplica? Viviendas nuevas en proyectos financiados por Bancolombia. Que tenemos proyectos financiados por Bancolombia en toda parte. Pero si el proyecto que yo voy a comprar no es financiado, o es un usado, la tasa que nos va a aplicar es el 11% efectivo anual. Es decir, el 0.87. Siguen siendo ambas unas tasas poderosísimas, a las cuales, como decimos nosotros los paisas, es el momento de aprovecharlas para comprar vivienda. Esta misma tasa del 11% efectivo anual, pues aplica para remodelación, para construir en sitio propio que lo estábamos hablando ahorita, para compra de cartera, y también para el tema del ISE. Con nosotros en Bancolombia, es importante que ustedes sepan cómo funciona la compra de una vivienda. No solamente es la asesoría, esto es un ciclo. El primer paso es la asesoría, tener la aprobación del crédito. Esa aprobación tiene una vigencia de tres años, porque puede que yo ya tenga el inmueble definido, pero puede que yo apenas esté mirando el tema de la capacidad de embedamiento. Entonces, el banco les otorga 36 meses para que usted pueda salir a buscar el inmueble de sus sueños. ¿Listo? Después de que lo tenemos aprobado, y ustedes como cliente nos dicen, banco, yo ya sé qué casa voy a comprar. Voy a comprar en la constructora tal, le voy a comprar a doña Rosa, que es una señora que me estaba viendo por la cuadra. Eso se llama informarnos el inmueble, darnos la dirección y una matrícula inmobiliar. Y pasamos a la etapa del avalúo, más conocido como la visita del perito. Ese avalúo tiene un costo. Y nosotros, PanColombia, se lo estamos otorgando a ustedes. Nosotros lo pagamos por ustedes. Entonces, miren todos los beneficios que tienen, y todo esto es lo que hay que monetizar, para que sepan todo lo que se tiene a hacerlo con PanColombia. Los ingresos que se solicitan, desde un salario mínimo, pueden sumar ingresos con dos personas más, como les decía al principio, avalúo sin costo para ustedes. Si financiamos a través de un crédito hipotecario, podemos estar financiando hasta el 70%, si fuera un inmueble mayor a vis. Mayor a vis, entiéndase por inmueble superior a 195 millones de pesos. Si es menor a 195, les podemos financiar hasta el 80%. Manejamos casos entre 5 a 30 años, tarimas especiales que ya lo veníamos hablando, y financiamos vivienda nueva, usada, urbana o rural. Vamos a mirar un ejercicio práctico, porque muchas veces uno se queda con la teoría, pero venga, vamos a un caso para saber realmente cómo funciona. Entonces, estamos hablando que tenemos una cuota inicial del 30%, que esta cuota inicial, recuerden que debe ser pactada con su constructora, vamos a hacer un ejercicio de un BIS, que es el que vale el tope de 195 millones. Entonces, esa cuota inicial son 58 millones 500, que ustedes la tienen que ahorrar con un semillero en la constructora, con cesantías, con ahorro programado, con inversiones virtuales, eso ya ustedes lo van a mirar, cómo lo podemos ahorrar, y que nosotros tenemos los productos que ahorita los vimos. Y en la financiación, nosotros les financiamos hasta ese 70%, si la personita no recibiera ningún subsidio, tendríamos que financiar 136 millones 500, pero si ustedes ganan todos los subsidios, miren lo que tendrían que financiar por un inmueble de 195 millones. Esto no es nada, muchachos, y muchas veces no sabíamos eso, teníamos ni idea, miren, 49 400, y aún más les voy a dar el ejercicio. Si yo como cliente compro en un proyecto financiado por Bancolombia, la tasa es de 10%, 49 400, a un plazo de 20 años, tasa fija, cuota fija, la maravilla. Si recibe subsidio en mi casa ya, si no recibe subsidio, mire la cuota, y si recibe en mi casa ya, mire, 343 mil 700. Les pregunto, ¿cuánto vale un arriendo? Por ahí pasamos hace rato, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de tener rienda propia, nace en nuestros sueños, nace en nuestra cabecita, pero tenemos una entidad competente, que nos acompaña con la experiencia. Perdón. Y si lo miráramos con la tasa promedio del mercado, esa misma financiación, digamos que recibe también subsidio, con Bancolombia son 343 mil, con la tasa promedio del mercado, 478. En cada cuota nos estaríamos ahorrando 94 mil 440. A 20 años, mire lo que nos estamos ahorrando, 22 millones 665. Eso es mucha plata. Entonces, de verdad que los invito para que podamos tener la información. Para poder comprar vivienda, es muy sencillo, tenemos que organizarnos. Si yo quiero comprar vivienda, yo tengo que mentalizar mis acciones enfocadas a eso. Y yo debo ordenar mis finanzas, cuáles son mis gastos, cuáles son mis deudas, cuáles son mis ahorros. Yo sí estoy ahorrando para ese sueño de tener vivienda propia. No es que yo no sé ahorrar. Yo lo que sé es que me entra la plata y eso se me va de una. Entonces, en eso también viene el banco. Yo me imagino que ustedes han visto mucho el comercial de tres, la casa de la plata, el estrés que nos genera el dinero. En esta casa de la plata los invito a que ahorita, que mañana saquen el espacio, busquen en su celular cuando estén como en un tiempo de ocio, la casa de la plata de la Colombia, vamos a ver qué es eso. Y se van a dar cuenta de una manera súper amigable cómo yo puedo ahorrar, cómo yo puedo mejorar mis finanzas personales, cómo se me están yendo mis gastos hormigas que se me están convirtiendo en deños sabios. Realmente, tenemos que educarnos financieramente para aprender a controlar nuestro dinero. Entonces, los invito a que visitemos la casa de la plata para que aprendamos demasiado. El inmueble de mis sueños, nuestro segundo paso. Recuerden entonces que financiamos vivienda nueva y vivienda usada. En ambos, la misma tasa, el mismo porcentaje de financiación. Tu 360 inmobiliario, esa es una plataforma que también encontramos desde nuestra super app, Bancolombia, donde en la parte de abajo de la app, como en esta partecita, encuentran algo que se llama explorar y se van a encontrar con este, tu 360 inmobiliario. ¿Qué es tu 360 inmobiliario? ¿Qué adicional? Si usted no ha encontrado un inmueble, nosotros se los ayudamos a buscar. Tenemos un portafolio enorme de viviendas, nuevas y usadas y es una plataforma donde ustedes pueden filtrar según el valor del inmueble que ustedes quieran comprar, según la ubicación del inmueble. Entonces, mire como les decía al principio, los acompañamos desde el principio y el final. ¿No sabemos cómo manejar el dinero? Vamos a aprender. ¿Necesito ahorrar? Tenemos los productos para ahorrarlo. ¿Necesitan la financiación? Tenemos el mejor producto del mercado, las mejores tasas. Y adicional, que pues venga, después de desembolsado, también tenemos un acompañamiento. No, lo que pasa es que nosotros, de pronto, mi tiempo no me da para ir hasta una oficina o algo. Vean, yo les invito a que saquen todos el celular. Guarden este número, Tabón Bancolombia. ¿Qué es Tabón Bancolombia? Muchas veces uno necesita un certificado, un extracto, necesito algo, no tengo tiempo, ir a la oficina. Tabón Bancolombia, nuestro WhatsApp. Y en tiempo real te funciona 24-7. Y ahí también podemos solicitar el crédito hipotecario si lo necesitan. Crédito de inversión, crédito de finanza, seguros, todo. Es que Bancolombia está al alcance de sus manos. ¿Lo guardaron? Guárdelo, guárdelo, no tómenle la fotico. Conservar los hábitos financieros pueden modificarlo. Después de ese embolsado, resulta que después de ese embolsado yo quiero realizar uno a uno a capital. Pero es que si hago uno a uno a capital, ¿qué pasa? Yo pierdo los subsidios. Ay, ¿será que no puedo? ¿Será que me penalizan? En cualquiera de nuestras modalidades de financiación, ustedes pueden hacer abonos a capital o pago total en el momento que ustedes lo quieran realizar. Cuando vamos a realizar después de desembolsado uno a uno a capital, siempre le recomendamos que lo hagamos directamente en una sucursal, porque va a depender del momento de vida que yo tengo en este momento. Puede que yo haga un abono a capital de 10 millones de pesos, cualquier valor. Entonces, resulta que yo tengo una cuota de 500 mil pesos. Vengo a Colombia, déjeme la misma cuota, pero con este abono a capital vamos a reducir tiempo. Ese es el recomendable, porque ahí me estaría ahorrando yo interés. Pero puede que en mi momento de vida me diga que la cuota de 500 mil me está quedando pesada. Voy a hacer este abono a capital, déjeme los mismos años, los mismos cantidad de años, pero reducir el valor de la cuota. Es decir, nosotros nos acomodamos al momento de cada uno. Puede que hoy tengamos un flujo de caja maravilloso, puede que en un año no. Entonces, por eso es que tenemos canales post-venta, es decir, después de desembolsado, donde te escuchamos y miramos qué necesitas para poder avanzar con el proceso. Les escucho preguntas, inquietudes. Fue claro qué necesitan, aprovechemos este espacio. Fue claro el tema de los subsidios, de la financiación. La podemos hacer alta para que todos la escuchemos. En el leasing habitacional el pago es alto, eso es un 10%. Listo. Dentro del leasing habitacional, que es un medio, una modalidad de financiación, aplica solo para viviendas mayor a BIS, o sea, mayor a 195 millones de pesos. Vamos a hacer un ejemplo rápido. El inmueble que Juan quiere comprar vale 200 millones. le podemos financiar hasta el 90%. O sea, que le podemos financiar 180 millones. Muy bien. De esos 180 millones, como leasing es un arrendamiento financiero, el leasing no se constituye hipoteca. El leasing pasa a la escritura directamente del vendedor, llámese persona natural o constructora, a nosotros leasing Bancolombia y vamos a firmar un contrato donde vamos a elegir algo que se llama la opción de compra, que es lo que el caballero me pregunta. Esa opción de compra ustedes como gente la eligen y puede ser entre el 1 al 10%, al 20%, perdón. Nosotros recomendamos que sea el 1%. ¿Por qué? Porque sería, si el inmueble vale 200, te vamos a financiar 180, sacar el 1% vendría a ser 1.800. 1.800 que vamos a sacar del capital y lo vamos a trasladar para el final. Entonces tú aquí durante el pago de las cuotas nos vas a pagar intereses de 180 millones pero capital de 178 millones 200 mil. Terminaste de pagar los 20 años, hoy ya terminé de pagar, ejerces, como la palabra lo dice, la opción de compra. Juan como cliente nos va a comprar ese inmueble por 1.800 y hacemos la escritura para que ya le quede al nombre a esa persona. Esa opción de compra es la última que se paga. ¿Esa era la pregunta? Sí. ¿Tenías una pregunta? Hagamos la duda porque todos aprendemos. Con el preaprobado que se hace en línea pues el de Iba Colombia he escuchado que es muy factible que después de hacer todos los procesos termine en una negación. ¿Eso de qué depende o qué factores se hacen ahí? Muchas gracias por la pregunta. Y no solamente en la plataforma de Tabor. cuando nosotros hacemos un estudio de crédito sea con un comercial sea en la línea del banco o en Tabor hay tres posibles respuestas. Uno, aprobación directa. Ya cuentas con ese cupo, lo tienes listo. La segunda, sale que tiene que ir a estudio, no nos salió aprobación directa. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que revisar sus ingresos de qué depende porque muchas veces nuestros clientes dicen es que yo soy independiente pero es independiente, es un mundo tan grande que haces como independiente. Ah, no, yo soy escomerciante, yo soy profesional, yo soy transportador, yo recibo arrendamientos. Por eso, estructurar muy bien el crédito es fundamental. O la otra es que nos salga rechazado. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante desde el momento que usted dice yo voy a comprar vivienda, yo quiero comprar vivienda, conservar esos hábitos financieros que deseamos y por favor, no se endeuden. Es mejor decirle a la hermana, al papá, al amigo, no le puedo ser cotitular porque todo esto nos va a firmar capacidad de endeudamiento. Si no sale aprobado, son tres años de vigencia. Si no sale rechazado, va a depender de por qué le salió rechazado. No, es que te salió un embargo en una cuenta, pues sánelo del embargo y volvemos a tramitarlo. No, es que no tienes capacidad de endeudamiento. Entonces, revisamos el tema de las tarjetas de crédito. Miremos cuáles podemos entregar. No, es que yo ya sé que termino un crédito. Entonces, es mirar y a poder acompañar a ese cliente para que ese crédito sí nos salga favorable. ¿Algo otra duda? Por el tema, ¿cuál es tu nombre? Marcela. Marcela, ¿cómo está? El tema de abono capital, cuando yo hago el abono por su función virtual, ¿el abono se hace contratiempo, disminuido tiempo o sabes si lo que haces a gastar cuotas? Listo. Eso va a depender también del monto que yo abone a capital. Por eso siempre recomendamos que lo hagas directamente en una subcordana física para que de una vez quede pactado si es reducción de cuota o reducción de tiempo. Incluso si, por ejemplo, en mi caso fue que yo hice un abono y lo hice por la subcursal virtual y demás, lo ideal es que en menos de mes vayas a una oficina para que puedas negociar a dónde quieres que se vaya ese abono. Y la cantidad de abonos pueden ser las veces que usted quiera. No hay límite ni nada. ¿Listo? Así que muchísimas gracias. Qué rico poderlos tener en este espacio. Los invitamos a que nos visite nuestro stand. Está aquí al frente, 6F, para que nos puedan estar con el asesor, darle la asesoría particular, el acompañamiento y que hoy sea el inicio de construir ese sueño de tener vida propia. Muchas gracias a todos por su tiempo y una feliz tarde.